De acuerdo, bienvenidos una vez más a una nueva edición del podcast aviación RACV número 52 y seguimos en nuestro camino con el ánimo y compromiso que adquirimos desde el programa piloto hace ya cuatro temporadas, difundir nuestra pasión a los cuatro vientos, el amor por la aviación en todas sus posibles vertientes. Por supuesto que por el camino vamos formándonos y aprendiendo y no por casualidad sino porque en el sendero, precioso de recorrer volando por otra parte, nos encontramos con sabios de la aviación que ya hemos incorporado a nuestro panel del programa. Este capítulo de hoy no será una excepción en este sentido por cuanto estaremos acompañados por otros dos grandes expertos en el tema que nos atañe. Esta vez don Antonio Morales ya en su cuarta visita a este programa y que esperamos sean muchas más y don Rafael García nos vendrán desde el Museo Aeronáutico de Madrid para comenzar nuestra visita virtual por los diferentes hangares que componen el museo que ya fuimos desgranando aunque de forma muy somera, de forma de introducción en nuestro anterior podcast. Nos sentimos muy dichosos de tenerles entre nosotros en el día de hoy y esperamos que podáis disfrutar y aprender de esta visita virtual que por qué no puede ir acompañada en un próximo futuro de una visita in situ al museo. Por supuesto contaremos con nuestros grandes expertos, miembros de este podcast que ya escucháis y colaboradores habituales los cuales siempre aportan contenidos interesantes que ya obvia deciros a los habituales en nuestro programa. Felicidades a todos los alotrastornados en el día de nuestra patrona, la Virgen de Loreto, que se celebra como todos los años el día 10 de diciembre. Por lo que he leído fue el Papa Benedicto XV quien allí por 1920 declaró a Nuestra Señora de Loreto la patrona de los aeronautas. Nosotros lo hacemos extensible a todos los aerotrastornados por méritos propios. Con suerte y muy en breve los socios del Radar Club Izkaya nos reuniremos en torno a una mesa para celebrar la ocasión y charlar sin freno de lo que nos apasiona. Por cierto, hemos colgado recientemente un vídeo de uno de nuestros socios piloto, alumno, realizando un vuelo previo al examen de PPL y poniendo todo a punto junto a nuestro instructor Ñigo Rezuma. En breve seguirán, le seguirán otros vídeos que esperemos los disfrutéis. Sentimos las respuestas a vuestros comentarios en YouTube tardan en llegar un poquito, pero podéis estar seguros de que tendremos todos los comentarios en cuenta y responderemos uno a uno como sin duda lo merecéis, por supuesto. Vamos entonces a dar inicio al programa de hoy y a callar a este que os habla. Encantado y feliz, por otra parte, de estar siempre con vosotros en ecotuna. Ahora sí, sin más dilación, muy buenos días, Pablo. Vaya, no sé si hemos empezado con PPL, no sé si, Pablo, si te teníamos congelada la imagen. Buenos días, aquí estamos. Aquí estamos, es decir, comentábamos antes de entrar al... Bueno, no sé, yo a vosotros... No sé, yo sí que soy a veces un poco entrecortado, pero razonablemente bien. No sé si vosotros me veis, me oís. De aquella guisa también, Pablo. De aquella manera. Pero en cualquier caso te escuchamos, que es lo importante. Y comentábamos, ¿verdad? ¿Te acuerdas cómo acaba? Ahora venimos a comentar un poquito qué es lo que hemos hecho Pablo y yo recientemente, pero no sin antes, desde luego, saludar y dar buenos días a nuestro presidente del Aero Club y colaborador habitual del programa, Juan Carlos Torres. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Nico. ¿Qué tal? Bueno, pues pasando un poco de frío el otro día, le decía a Pablo en el programa que me falló la logística para calentar aquí, donde suelo grabar yo mis programas, el aula y hacía un frío del carajo. Y luego me decía Juan Carlos, Pablo, que cuando revisaba el programa para mandarme las fotos pertinentes, porque a todo esto es un programa especial que vamos a sacar en YouTube en breve cuando le editemos, sobre las maquetas, las preciosas maquetas de papel de Pablo, que no solo vende aviones, aunque por supuesto de forma mayoritaria en este caso, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Nos mostrar sus maquetas de aviones, aunque tiene un montón de ellas. Decía que frío pase yo, le decía yo a Pablo. Y Pablo, claro, veía el programa que grabamos y me veía con unos jetos, con unos caretos raros y decía, este hombre se está aburriendo, algo le está pasando. Pablo, ¿qué pasaba ahí? Que el Menda se estaba muriendo de frío y tú pensando que se estaba aburriendo, que no era el caso. Bueno, a mí me hacías padecer. Estoy aquí yo soltando la tremenda chapa un domingo por la mañana y yo vengo a hablar, hablar, hablar y digo, no sé, igual el pobre Neco está haciendo un gran sacrificio y yo, en fin, un poco con instinto paternal, me daba un poco de mala atención, que en fin, ya me quedo más tranquilo. Si es el frío, pues, en fin. Y tanto hablar de la calefacción del carburador, Neco, y al final... La que falla es el de clase. Juan Carlos, te veía con ganas de decir algo. Hombre, eso no lo puede ser. Y si no, la mantita. La tecnología tradicional. Ya hemos aprendido a traer el frasquito de agua, ahora tenemos que también aprender a traer la mantita. Juan Carlos. No, no voy a hacer ninguna broma. Ahí pasamos al punto de no retorno. Decíamos también, Juan Carlos, que aquí no hay quien vuele, que no hay quien vuele, que llevamos ya 21 días. Ah, aquí es complicadísimo. La meteo, bueno, ya os podéis imaginar, en esta época del año siempre es complicada, pero tenemos a un alumno que le falta un triangular para examinarse y lleva dos semanas sin poder en 24 horas encontrar un hueco, ¿no? Pobre, pobre hombre. A ver si tiene hoy un poquito una ventana, hoy, Íñigo. Sí, hoy, hoy. Bueno, ayer me pasaron muchos memes diciendo de después de 20 días de lluvia, no sé si voy a poder soportar así de repente de sopetón un día con sol. Va a ser duro, va a ser duro. En cualquier caso, Íñigo, por eso mismo, le disculpáis hoy también. Pero bueno, que no hay nada como programar por la grabación de un podcast para que ese día salga buenísimo. Ah, sí, también, también, también. Así suelen ser las cosas. Así suelen ser las cosas. Sí, así es. Íñigo ya os comentaba que probablemente esté aprovechando esta ventana, esta ventana de buen tiempo que nos ha brindado hoy el día para intentar, pues eso, ponernos al día, Juan Carlos, ponernos al día porque llevamos ya cosas ya retrasadas en cuanto a volar. Y si Dios quiere y todo va bien, ya en breve celebraremos una cenita. Los miembros del Aeroclub también, ¿verdad, Juan Carlos? A ver si nos unimos. En una semana tenemos la cena de Navidad. A ver si hay suerte y por lo menos, por lo menos podemos hablar. Podemos hablar lo que nos gusta. Y para el día de hoy, como ya os he comentado en la entradilla, lo que vamos a hacer es, sin más dilación, porque creo que me dice Juan Carlos que están ya preparados, tanto Antonio Morales como Rafael García, que nos vienen desde el Museo de Aeronáutica y Astronáutica de Madrid. Y os acordáis que charlábamos en el programa anterior, decíamos que vamos a prendernos una serie de podcast haciendo lo que vendrá a ser una visita virtual por los diferentes hangares. Entonces, a Antonio ya le tenemos, le tengo aquí, entonces lo vamos a ir agregándole. Y me imagino que también a Rafael, vamos a mirar si lo tengo todo bien, Rafael García, que también está aquí, que van los dos. Y vamos a ver si no nos falla la técnica. Aquí estamos, Antonio Morales. Muy buenos días, don Antonio. Muy buenos días, don Eneco y compañía. Bueno, esa voz suena muchísimo más profesional que la mía. Muy buenos días, Rafael García. Buenos días, ¿cómo estamos? Y la tuya también, desde luego. Muy buenos días. Estamos bien, estamos bien. Aquí están Pablo y Juan Carlos. A Manuel todavía no le tenemos. No sé si estará o no estará o podrá estar. Y Ñigo, decíamos, probablemente esté aprovechando la ventana de buen tiempo del día de hoy. Estábamos comentando, llevamos 20 días de lluvia sin cesar. Aquí nadie envuelve. Y para una vez que se presenta buen día, yo creo que podéis disculparle a Ñigo, que probablemente esté haciendo que un alumno de nuestros alumnos, sobre todo que lleva ya el pobre ya dos semanitas sin poder tocar el avión y necesita hacerlo de forma imperiosa, a ver si hoy lo consigue hacer. ¿Qué tal vosotros? ¿Os acompaña el tiempo? Y por lo demás, bien, Antonio, Rafael. Bien, fresquito, tiempo despejado. La verdad es que un día fantástico para volar, porque no hace viento, no hay nubes, temperatura baja, con lo cual sería lo que ya veremos que es, por ejemplo, para hacer un vuelo rain-loring. Perfecto, día perfecto, con una densidad de aire óptima y despejadito. Tanto para el carburador como para la sustentación. Eso sí, en ese caso, si está fresquito, hay que tener cuidado en cualquier caso, Antonio, largos descensos con el motor al ralentí, a ver, el factor de carburador. Ya hemos sacado un par de vídeos al respecto. Bueno, bueno, en cualquier caso decíamos también que hoy casi casi vais a ser vosotros quienes vais a conducir el programa, o sea, que me vais a sustituir a mí, de lo cual estoy encantadísimo. Yo voy a sentarme aquí disfrutando de vuestra presentación. Decíamos también que iba a ser una serie de programas en los que vamos a ir haciendo la visita virtual al Museo de Aeronáutica y Astronáutica, ¿verdad?, de Madrid. Y, en cualquier caso, lo que tengo apuntado aquí yo, Antonio, Rafael, me corregiréis si tal, pero hoy empezamos, desde luego, me imagino, por el hangar 1. Yo tengo, luego seguiremos, quizás podréis ir hasta el hangar 2 o el 3, no tengo ni idea cómo queréis vosotros distribuirlo en programas. Y Eneco, en la entrada, ya ha felicitado a la Virgen de Loreto, a todos los aerotransornados. Eso es, felicidades. Lo hacemos extensible. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, sí, sí, hoy, primero, hoy prometemos ajustarnos algo más en el tiempo. Bueno. Porque hemos descubierto que somos una especie de guías esponja. Es decir, que nosotros tenemos para dos horas. Pero, ¿todo el museo? En dos horas. ¿El hangar 1? En dos horas. No, me refiero a que hemos... La esquinita primera del hangar 1. Exacto. Ayer, cuando hacíamos un poco el repaso, estábamos viendo que, además de este museo, pues, tenemos muchísimos otros que hemos ido recorriendo a lo largo de los últimos 15 años. Museos europeos, museos americanos. Algunos ya no existen. Algunos aviones, desgraciadamente, tampoco. O sea, que podemos hacer repasos nacionales y foráneos también. Pero, bueno, hoy nos centramos en el hangar 1 y trataremos de ajustarnos a eso, a unos 40, 45 minutos, como mucho. En cualquier caso, Antonio. En cualquier caso, Antonio y Rafael, o sea, sentiros en casa. Esta es vuestra casa totalmente. Hacéis como queráis. Tenéis, como dicen, el car blanc, carta blanca, para hacer lo que os venga en gana, decir lo que os venga en gana. Entonces, ahí sí que no os vamos a poner ninguna cortapisa. Vosotros os organizáis. Y si queréis que el programa se vaya a las dos horas, yo creo que estamos habituados a eso ya, a estas alturas de la película. Con lo cual, no hay ningún problema. Ningún problema. Mucho, mucho, mucho más. Ya, Juan Carlos, mucho más. Ya puede ser problema no nuestro, sino de las parientas. Eso ya no... Sí, pero bueno, eso veréis que algunos participantes se van cayendo durante la mañana. Pues nada, yo lo que sí voy a hacer a los oyentes, como ya os venía diciendo en la introducción, esta vez van a tomar las riendas, porque además me consta, y lo sabéis que Antonio y probablemente Rafael también, son bastante, bastante mejores presentadores de programa que lo que soy yo. Con lo cual, Antonio, si le haces los honores... Antonio, vas a presentar tú directamente, ¿verdad? Bueno, la presentación la lleva Rafa. Bueno, perfecto. Yo la presento y ahora empezamos. Que necesitarás pedir el control para que no se vea como... Eso entonces en eco, que para eso está en la torre. A ver, a ver. No, no, pero primero tiene que pedirlo. Tiene que pedirlo. Yo creo que aquí está ya Antonio presentando. Sí, está Rafa presentando. Rafa presentando. Pues aquí ya tienen ellos absoluto control sobre el tema, Juan Carlos. Bueno, pues nada, autorizado. El clear tienes. Ya lo tienes, ya está. Pues don Rafael, adelante como autorizados. Vamos allá. Vamos a empezar. Dale. Primera entrada, después del resumen que vimos hace un mes del museo, pues vamos a empezar con el Hangar 1. Hangar que ya en sí mismo es una pieza de museo, traído a España en el año 40. Y es, por no hacerlo muy largo, totalmente diafano en su interior, no teniendo ni una sola viga. Fue previo de arquitectura. Llega en 1929. Y se monta en el año 40. El proyecto es muy anterior. Lo cual, para ser un proyecto, creo que era, Rafa, el hangar con vano más grande que existía en ese momento, sin ningún tipo de columnas. En ese momento, sí. Era el más grande. El que tenía el vano más limpio. Y es impresionante el verlo, cómo está construido. Ahora mismo ya solamente se ve lo que es la puerta. Ya es impresionante después de la reforma, pero toda la longitud del hangar está totalmente diafano. Como dijimos en su momento, pues hay cuatro bloques en la distribución del hangar. Los inicios de la aviación con la aerostación. Los pioneros. Una década de transición, grandes vuelos. Y la guerra de África, que forma parte del conjunto de cosas que vamos a ver. Tenemos un resumen que queríamos compartir con vosotros para iniciar lo que es la visita. Perfecto. Es por aquello de que las fotografías de detalle nos pueden hacer ver un poquito las piezas, pero quizá con este pequeño vídeo lo que podemos ver es el conjunto un poquito más en totalidad. Tenemos parte de las maquetas que también están dentro de las diferentes colecciones. las réplicas a tamaño real, escala 1-1, por así decir. Esta es la zona de África, por la que luego pasaremos. Sobre todo estos elementos, después iremos un poquito más en detalle para ver algunas cuestiones curiosas de cada uno de ellos, de las emblanzas de todos los elementos que forman parte de la historia de la aviación y también de la historia de la aviación española. Este trozo de la década del 26 seguramente nos lo saltaremos porque así como década tampoco, digamos como elementos, tampoco tienen una importancia excesivamente grande. Pero lo utilizaremos para ganar tiempo, para la guerra de África y sobre todo esta parte de los grandes vuelos. ¡Qué preciosidad, maquetas! Alguno de ellos es una pieza original, como el que está ahí a la izquierda, el 19 de Jesús Terren en Poder, que luego veremos. Es una de las joyas del museo. Era el F-18 de la época. Precioso. Y bueno, ya después de este breve resumen, así a vista de pájaro, de lo que es el museo, de lo que es el Hangar 1, nos vamos a meter ya en materia. Vamos a empezar por la parte de aerostación, que es lo primero y que está muy vinculado, como veis en el roquisqui, que aparece ahí con el ancla, muy vinculado a la navegación. Parece más un tema naval que un tema aéreo. Roquisqui, que también luego comentamos un poquito sobre su historia. Pero centrándonos en la aerostación, en 1896 se crea el parque aerostático en Guadalajara y el mando se le entrega a Pedro Vives. Pedro Vives, que es el padre de la aviación, básicamente. Porque es el mayor impulsor que hay, desde las unidades de aerostación, luego las unidades de aviación. Ese entusiasmo y esa potencia es la que traslada para que al final se llegue a tener lo que es el ejército del aire. Nada más empezar, lo que podemos ver es una maqueta, una reproducción del tren John, que era, ¿cómo se llamaba? La caravana de vehículos, que trasladaban todos los utillajes necesarios para poner en marcha un globo aerostático. Tenía tres partes, uno el aerostato en sí mismo, una segunda para la producción de hidrógeno y la tercera todo el sistema de anclaje. En la foto que está a la derecha vemos un carro original de ese tren que está también en el museo y que se puede ver. Dos elementos curiosos que sobre los aparatos se utilizaban entonces, el que está a la izquierda, que es como un tubo, pues sería el sistema de SMS o de WhatsApp de la época para intercomunicar a los observadores que estaban en el globo con tierra. Ahí se metía el mensaje y por un hilo se subía y ahí bajaba para dar las informaciones de lo que se estaba observando, las correcciones de artillería, las coordenadas, lo que fuera necesario. Y luego, el primer aparato que se utilizaba ahí para simplemente medir como variómetro la velocidad extensional-extensional para poder controlar un poco. Y que al final es un elemento que se sigue prácticamente utilizando. No solamente su origen era meteorológico, pero al final para saber la altura de presión es el mismo sistema el que se sigue utilizando. Y de hecho, en esa época donde al principio los globos cautivos lo único que podían hacer era ver quién subía más en el diorama del tren Jombie, a la derecha hay un cilindro vertical que es un barógrafo que era para dejar testimonio de los registros de altura barográfica que iba registrando el globo en ese momento. En esta zona de aeroestación estuvo la cesta del globo en el cual ascendió por primera vez un miembro de la familia real española, en concreto la reina María Cristina, creo que fue en el año 1929. Esa cesta que estaba en el Museo de Aeronáutica y Astronáutica en la actualidad se encuentra en el Museo del Ejército de Toledo ya que en este momento estamos hablando de los inicios de la aeroestación y la aeronáutica pero el Ejército del Aire no existía, todos pertenecían al Ejército de Tierra y por tanto en el Museo del Ejército de Tierra se encuentra esta barquilla histórica. Don Rafael. Para continuar. Antes de que paséis Pedro Vives sabéis que el aeródromo de Guadalajara en Robledillo y Moernando donde hacemos los cursos de vuelo acrobático está dedicado a él. Es el nombre de... Hay una placa justo en la entrada. Efectivamente. Simplemente contaros que nosotros habíamos hecho algún programa sobre donde se nombraba Pedro Vives muy sumeramente cuando estábamos ahí les pregunté a los que estaban en el propio aeroglub y nadie sabía quién era Pedro Vives por lo cual cuando hablamos un poquito del desconocimiento y eso que tienen en la entrada unas salas con fotografías de la época de la aerostación muy bonitas. Sí, yo en concreto además en ese aeródromo de Robledillo fue mi último campeonato de España con mi compañero de vuelos lo ganamos allí y efectivamente Vives no solamente el padre recordábamos hace un momento en charla Rafa y yo que el hijo de Pedro Vives posteriormente también estará en el servicio de aeronáutica será ingeniero como su padre y será el enlace que utilizan en concreto Barberán y Collar para el vuelo del Cuatro Vientos y precisamente él es el que se queda con las piezas de repuesto que se mandan desde España y bueno veremos alguna curiosidad de la familia Vives después. Pues don Rafael vamos del globo cautivo que solamente podía subir y bajar al dirigible. y al globo primero algo que ya se desplaza también hay resaltar dos figuras dos figuras también en algunos casos bastante desconocidas una Jesús Fernández Duro caballero de la Legión de Honor fundador del Real Aeroclub de España junto con Torres Quevedo que también hablamos ahora fue el primero en cruzar los Pirineos en globo de Pava Guadix muy amigo de Emilio Herrera que luego luego veremos también otra de las figuras de la aviación española con él hizo una travesía sobre el Mediterráneo simplemente para ver cómo era el comportamiento de un globo sobre el mar y en el momento de su muerte pues era uno de los favoritos para ganar la primera copa Gordon Bennett que era un evento mundial de carreras de globos que luego siguen deteniendo esos certámenes anualmente y en el que en 1906 pues ya participó también Emilio Herrera Fernández Duro es el nieto de Pedro Duro de la metalúrgica de Duro Felguera como curiosidad y la otra figura también a resaltar es Torres Quevedo en la parte de los dirigibles ya en lugar de ser el globo en el que subiendo bajando bajando las corrientes te desplazas pues el dirigible ya es que pueda navegar como sea necesario no solamente con las condiciones que le proporcione el viento si hablamos de dirigibles lo normal es que todo el mundo piense en el Zeppelin que he puesto una foto abajo de dos Zeppelines emblemáticos el GIN de Murielgraf Zeppelin que fueron hechos por Zeppelin esos dirigibles rígidos Torres Quevedo hizo o diseñó otra forma de dirigible trilobulado en las fotos que están en la maqueta a la izquierda hay una vista de perfil una vista frontal y se ven tres glóbulos la diferencia es que en lugar de ser una estructura rígida como la de Zeppelin pues es una estructura semirrígida basada en triángulos recuerda que al hacerse al hincharse el globo le da esa rigidez el triángulo en sí mismo es una figura sólida y al rellenar de aire pues permite permite dar esa rigidez y esa facilidad de transporte también otra cuestión con el estar trilobulado es que si en un momento dado hay una rotura pues es uno de los digamos de las salchichas se puede desinflar pero las otras dos quedan por lo tanto da una mayor seguridad en el caso de que hubiera algún tipo de incidencia con la navegación sin embargo en el centro lo que tenemos es un dirigible Astra que fue el primer dirigible que compra España también es el primero en el que sube un miembro de la familia real es su majestad el rey don Alfonso XIII que se da un paseo por Madrid pero lamentablemente la tecnología de estos dirigibles Astra franceses no era la mejor fue un dirigible que pasó pues yo creo que Rafa corrígeme el hecho más importante es que Alfonso XIII se diera un paseo en el dirigible porque lo más que dio fueron problemas y de hecho la propia fábrica Astra al poco tiempo de haber comprado España este dirigible se asocia con Torres Quevedo para empezar a construir dirigibles Astra Torres que son los dirigibles Astra pero ya semirrigidos con una con una estructura autorrígida como decía Rafa en el propio hinchado lo que hacía era generar la tensión en las cuerdas que provocaban la rigidez de su estructura con lo cual era un dirigible bastante más más ligero y también bastante más más seguro dentro de lo que es la técnica de construcción de un personaje como como Torres Quevedo ¿no Rafa? Sí como curiosidades los Astra Torres estuvieron en servicio tanto en Francia como en en Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial haciendo misiones antisumbarinas en dos versiones la Costa y la Nozze y fueron prácticamente la columna vertebral de las unidades de dirigibles de los dos países algo que es bastante desconocido porque siempre nos centramos en los alemanes con su cepelín pero los nuestros los Astra Torres estuvieron ahí jugando papel fundamental y hay otra anécdota y ya con esto cierro esta parte de dirigibles en un desfile en Francia pues estaban los diferentes dirigibles que había comprado el ejército francés para sus unidades y haciendo el desfile iba uno un Astra Torres que era el único que mantenía la línea todos los demás se iban no podían controlarlo por las condiciones de viento y sin embargo el Astra Torres mantenía la posición porque era el que tenía mejores condiciones de gobierno y maniobrabilidad como luego se demostró por su extensivo uso durante la durante la primera guerra mundial y bueno pues el señor Torres Quevedo aparte de los dirigibles hizo un montón de cosas y es una de las figuras insignes de la historia de la tecnología española porque al final hoy todavía se puede ir a las cataratas del Niágara y se puede y se puede ver allí su su es en concreto el Aerocar como le llaman al no me sale la palabra Rafa transbordador es el transbordador el transbordador era lo que no me salía a su vez también diseña el primer el primer barco teledirigido el telequino el primer dron náutico dirigido a distancia por radio el primer automata para jugar al ajedrez contra contra una persona y por supuesto pues pasa la historia de la aeronáutica por la parte de los dirigibles pero Leonardo Torres Quevedo es una de las insignes figuras de la invención la ingeniería y el empuje creativo técnico español y como curiosidad llega al campo de la de la inventiva o de la invención a los 40 años porque el resto del tiempo se ha dedicado a estudiar y bueno tenía la posibilidad de tener cubierto todas sus necesidades por unas herencias y hasta los 40 años no se dedica a hacer todo lo que después hizo que le dio tiempo para mucho como estamos viendo pues hemos acabado con los más ligeros que el aire y vamos ya con los más pesados que el aire bueno y nos vamos a remontar a unos cuantos años atrás al 17 de diciembre de 1903 Rafa que después nos vamos a remontar bastante más sí pero es por irnos remontando un poquito a poco porque si veo que luego nos vamos a ir al siglo IX o al siglo VIII exacto vais a decir que de las dos horas del principio no van a ser dos horas van a ser parte de día y esperamos esperamos que Pablo tiene ganas también de intervenir ¿verdad Pablo? no, no encantados esto es una bueno nos están ocurriendo algunas cosas pero pues adelante Pablo por favor no quiero romper la exposición hombre estoy estoy cautivado con la exposición no quiero romper el flujo no, no, no pero que estamos estamos encantados Pablo nada desde la dirección desde Torre te damos también autorización a ti Pablo a entrar cuando quieras no, bueno que el uso que se hizo de los primeros globos de aerostación que era me imagino para colaboración de artillería y de observación observación y corrección y artillería sí la corrección de tiro artillero y la observación del enemigo que luego lo veremos en la guerra de África que bueno pues tuvo un papel fundamental porque permitía ver lo que los rifeños no podían hacer ellos no tenían unidades de aerostación que les permitía ver cuál era la disposición de las tropas en combate estuvieron a punto a punto de tener un avión que habían comprado pero fue rápidamente neutralizado pero ya llegaremos a la guerra de África ahora de momento nos quedamos con los hermanos Wright y simplemente comentar que en el museo lo que podemos admirar es una réplica del flyer donde se puede ver cuál era la disposición del piloto de cómo manejaba los mandos del avión que tenía que utilizar la cadera para poder hacer el movimiento no solamente era con las manos o los pies en este caso no porque iba totalmente tumbado y digamos el movimiento de alaveo era por desplazamiento del centro de gravedad el piloto se desplazaba hacia la derecha o hacia la izquierda y eso era lo que podía hacer alavear el avión que en el caso del flyer 1 alaveaba más bien poco porque fue un vuelo prácticamente recto el que realizó y como vemos el timón de profundidad se encuentra delante y el de dirección está detrás del piloto si alguno quisiera volar un simulador de flyer 1 aparte de que creo que en Kitty Hawk se pueden dar paseos en planeador que gente corriendo como se paraban los aviones de la época que era agarrándoles de las puntas de las alas te dan ligeros vuelos en el museo de la base Davendorf el museo suizo hay un simulador es verdad que tuvimos que esperar pues como más de 45 minutos porque había unos niños que no se querían bajar y no nos dejaban subirnos en el simulador es que ya mi consideración con los mayores futuros pilotos efectivamente tan o trastornados así es la cantera así es y bueno también podemos ver una maqueta donde donde se representa el rail donde se montaba el flyer para lanzamiento con un contrapeso y hemos incluido un par de fotos donde se ve el montaje fotos de la época de donde se veía el montaje para ese lanzamiento no tenía tren de aterrizaje todavía hasta que no llega a Santos de un bueno un poquito más adelante ya sabía yo que tenías que meter era simplemente una nota histórica nada más a ver no voy a decir nada más voy a entrar en más polémicas como que no el vuelo es el del flyer el primer vuelo entonces el del flyer no vas a defender a Santos Dumont no, no eso será en otra historia en otra visita y un par de cosas curiosas que también se pueden ver en el museo es una una réplica del túnel de viento que utilizaban los hermanos Wright para poder hacer sus estudios y sus mediciones y de esas dos fotos de la bicicleta que bueno pues que que eso de que hay que ir a verlo allí para explicar como una bicicleta con tres ruedas y una rueda que tiene dos aletas sirve para para identificar cuál tiene que ser la curvatura que tiene que tener el porque no habían descubierto el efecto el efecto cuchara para cualquiera que quiera ver cómo es cómo genera sustentación una ala no hay nada más que abrir un grifo coger una cuchara sopera con dos dedos y acercar ligeramente el extra dos de la cuchara la parte cóncava a la corriente de agua nada más rozar el agua la cuchara se mete dentro sola al final el chorro de agua es digamos la corriente de aire y el la forma de la cuchara sería la curva la curvatura del ala las dos aletas que tenía la tercera rueda de la que hablaba Rafa lo que hacían los hermanos Wright era ir viendo qué ángulo formaban una con otra de las aletas y ver en qué dirección giraba la rueda para ver en qué sentido generaba una fuerza que después sería al ponerlo en vertical la sustentación bueno eso lo tengo que estudiar yo mejor no me he enterado de nada Antonio no te has enterado pero necesito verlo esto lo mejor lo mejor es que hay que verlo sí está claro está claro hay que ir hay que ir sí sí que también se trata de eso de generar el interés de que vengáis y os podamos ver la chapa en directo y no solamente en forma virtual ahí está claro porque aquí nos pueden mutear pero allí es difícil sí sí claro y aquí es donde no os asustéis porque nos vamos a remontar simplemente es hacer una revisión por los pioneros en España una revisión muy rápida Infirnas en Córdoba en el año 275 que se lanza desde una torre de Córdoba y hace un vuelo sobre sobre la población dejando cautivos cautivados a todos los lugareños Diego Marín en Conilla del Conde ya en el siglo XVIII hace un vuelo brujería y el avión se destruye pero ahí tenemos otro de nuestro sería como nuestro auto liliental Brunet y decir que Infirnas es como se llama en la actualidad el aeropuerto de Bagdá curioso y luego en 1909 que ahora veremos en las siguientes traspare slides que es lo que estaba pasando en 1909 en el resto del mundo pues Brunet Olive en Valencia construyen el aparato que aparece ahí y tienen un primer vuelo hay bastante controversia sobre si es un vuelo muy alto si se despega mucho del suelo no cuando se repite en el caso es que al final se mete en una acequia y el avión no queda servible para hacer otros vuelos pero es otro de los intentos españoles y el que está el último ya Antonio Fernández que es un sastre de señoras que tenía un sastre lo hizo con el primero era un flyer se compró un flyer era una aficionada a la aviación y el primero hizo un flyer lo que vemos en la imagen es el segundo aparato que hizo que fue modificando el flyer y haciendo algunas adaptaciones como poniéndole las ruedas y demás y luego el tercero que ya era un avión con un tren triciclo bueno ya bastante adelantado a su época y lo presentó en el Salón de París con ese avión se estrelló digamos que un poco por la cabezonería de no atender a su mecánico que le dijo que no estaba bien el avión que había algunos de los cables de dirección que estaban poco sueltos le obligó a hacer según cuentan las crónicas un arreglo de compromiso y en un miraje pues debió soltarse el cable se cayó y el motor que lo tenía detrás pues le aplastó Antonio Fernández tiene una calle en Niza y en España pues yo creo que es bastante desconocido pero sobre todo era dar un breve repaso de españoles que han estado participando en la evolución de la aviación hablamos de 1909 pues en julio de 1909 le dio cruz al canal de la mancha es un hecho relevante para la historia con un le dio 11 de su diseño veis que tres fotos y simplemente es el hecho curioso si os fijáis Legueo está posando en las tres a cual más porque si en la de arriba a la izquierda pues está posando con el periodista en la de abajo está todo el mundo mirando el avión y él está posando para la cámara perfectamente como lo veis ahí en el centro y luego ya la que está en el centro del todo es con el periodista con la bandera que es el que le recibió cuando aterrizó en Dover el primer vuelo en España es en 1911 y lo hace Julien Mamet que le tenemos en la foto del centro y también en 1911 pues hay una carrera de los múltiples certámenes que se empiezan a hacer se hacen en circuitos por Europa pues hay una carrera París-Madre en mayo de 1911 con una dotación de 200.000 francos de la época que es una dotación económica muy importante participa Julien Mamet que había estado haciendo el vuelo en Barcelona y también Roland Garros que le tenemos abajo a la derecha y Bedrines que es el que el que gana que es el que está en la foto central en esta carrera tiene la relevancia de bueno participan 20 inscritos despegan 6 y llega uno que es el que gana que es Bedrines la carrera tenía tres etapas saliendo de Isiles Morino en París hasta Angoulême Angoulême-San Sebastián y San Sebastián Madrid esto da para otra charla de otras dos horas porque ya solo el despegue y el accidente que se produce en la salida de esta carrera ya tiene para su historia y los diferentes cuéntame cuéntame no nos dejéis Rafael con la miel en los labios un poquitín solo un poquitín bueno la salida se plantea en dos días 21 y 22 de mayo y hay muchos problemas en la zona y además un máximo interés iba el ministro de la guerra va a hablar yo a un montón de gente importante a ver cómo se hace la salida sí porque recordemos que todavía estamos en una época que la aviación es entre una cosa deportiva o un número circense y entonces lo que se montaban eran espectáculos se aplanaba una zona se montaban gradas se ponían sillas y la gente cobraba una entrada para ir a ver a los aeroplanos y Siles Molino es un campo de maniobras del ejército francés en ese momento y en esa esplanada enorme donde hacen esas maniobras es donde se se plantea que salgan de allí los aviones Bedrines sale y capota y luego le dan otro avión se lo cede otro le cede su avión y con eso hace la carrera y gana un avión del mismo tipo era un Moran Morel igual que el que está en la foto pero hay otro que es que es train con un avión de su invención que despega y tiene un problema con el motor y en ese momento pues se tiene que volver a tomar pero se encuentra aunque hay un conjunto de coraceros que habían venido escoltando al ministro de la guerra vira y se va contra toda la tribuna presidencial por decirlo de alguna manera y se carga al ministro de la guerra Moris Berto y entonces estuvieron a punto de cancelar el evento al final decidieron que sí que siguieran adelante y de las seis salidas previstas del segundo día pues solamente tomaron la salida cuatro había dos que habían salido al principio un de ellos Roland Garros que salió el primer día Madre mía fíjate cómo empezaba la cosa y en San Sebastián se aterrizaba en la playa que yo creo que hay que hay documento rodado en película ¿no? Sí de hecho en el vídeo que hemos visto al principio la primera imagen es de la que es muy cortita es de la toma de vedrines en la playa de San Sebastián La playa de la concha me imagino sería Sí ahí tomó y de ahí salió Luego tenemos Juan Carlos que te veo que te estás y va a venir aquí también el príncipe el príncipe también ¿verdad? Juan Carlos No, no hablamos y como estaba no te salía lo de la concha la playa de la concha la más bonita de Bilbo Bueno, vale no Ay, ay, ay y yo pensaba que iba a decir no, no es el de la zurriola ni la de Ondarreta sino el de la concha y salió el de Bilbo ¿cómo no? Ay, ay, ay Cuidado, cuidado cuidado que igual tienes contrarreplica de alguno de Donosti algún día de estos Dale, dale Antonio Rafael Perfecto pues como nos contaba Rafa estábamos en la época y estamos en la época de la aviación número de circo y gracias a eso pues se conserva una de las joyas de nuestro museo ¿no, don Rafael? Sí, bueno yo creo que sería primero es el avión más antiguo y yo creo que es la joya la joya auténtica que tenemos porque es el Vilanova Acedo que vemos ahí en la imagen que está basado en un en un blerio 11 que es la foto que está abajo a la derecha y sobre el cual pues después de todas estas operaciones que se hacían teniendo en cuenta que este avión no tiene partes móviles que está todo todo el viraje y todo el movimiento del avión se hace por torsión tirando de las alas conectando de los cables pues eso provoca un montón de un montón de problemas a la hora de dirigir porque realmente yo creo que eran poco poco maniobrables este tipo de aviones sobre todo a la hora de las tomas tomas en pistas no preparadas porque no habían eran campos campos tal cual estaba con sus agujeros con sus hoyos de de los alados de los conejos de cualquier cosa por tanto un aterrizaje era normalmente accidentado en esa época hasta 1913 uno de cada tres vuelos tenía un incidente bueno este avión una réplica de él lo hemos visto volando en el centenario de la aviación portuguesa y hemos visto cómo eran los frenos humanos es decir cuando un avión aterrizaba había dos o tres personas que salían corriendo para sujetar el avión por las alas y pararlo o bien si como solía pasar cambiaba un poquito el viento claro no podías hacer ningún tipo de corrección por viento y pegar con una punta de ala en el suelo era de lo más común y de hecho este es el origen de que este avión se conserve porque tantas eran las averías que tenía que el dueño del avión decidió dejarse al taller que lo estaba manejando le dejó el avión en prenda se fue era el taller de Vilanova y Luis Acedo el ingeniero al cual participó en hacer las modificaciones sobre ese modificaciones que llevaron a cambiar lo que era la estructura de puro que en lugar de sección cuadrada como podemos ver en la foto de la derecha pues pasa a ser sección triangular que aparte de aligerar el peso porque le quita elementos pues le da más rigidez el triángulo tiene más rigidez que el cuadrado no tiene frenos como ha dicho Antonio en la foto que está a la derecha arriba también vemos como para el arranque mientras se está calentando o arrancando el motor pues tienen que estarle sujetando entre varios porque el avión se va cuando tiene propulsión sale el motor Anzani que estaba en este caso pues es de 25 caballos y tiene su origen en un motor de motocicleta básicamente luego con algunas modificaciones que se le hicieron cambiándole pues aligerándole en peso sobre todo pero no bajaba de 64 de 64 kilos con lo cual 25 caballos 64 kilos pues todavía la relación peso-potencia dejaba mucho que desear hasta más adelante nos empiezan a igualar y a partir de ahí despega ya la aviación pero en este caso el motor origen de motocicleta con ruedas de bicicleta en un asiento de mimbre sin partes móviles todos esos ajustes cada vez que tuvieran que volar pues gracias a todo esas cosas nos ha permitido tener esta joya y poderla disfrutar en el museo y aquí lo que podemos ver también es que es un motor en estrella es verdad que es una estrella bastante pequeña porque es una estrella con tres puntas pero nos va a permitir que nos acordemos que todos los motores en estrella tienen un número de cilindros impar y aquí es muy fácil de ver porque es el tres que es precisamente porque hay un hueco que se necesita para que el cigüeñal haga el juego y es el digamos el del cilindro que no que no existe que es no hay no hay motores de cilindros de cuatro ni de ocho en estrella siempre tiene que ser un número un número impar bien y ahora que ya que los aviones vuelan y se dirigen pues nace el servicio de aeronáutica así que en 1913 es cuando se crea uniendo las dos especialidades de aerostación y aviación y y pasan a las instalaciones de cuatro avientos ahí hay dos figuras que resaltar aparte de del teniente Coronel Vives entonces los capitanes Kindelán y Herrera son dos figuras en la aviación que van a dejar su su huella Kindelán que le tenemos a la derecha y está puesto con su roquiski porque voló todo ese roquiski no podía tener más insignias ¿no Antonio? porque tiene exacto expliquemos que es un roquiski roquiski son esas alas de de piloto que fue diseñada por la hermana del infante de Orleans que era aficionada a la egiptología y diseña para el servicio de aviación unas alas inspiradas en el arte egipcio pero estas insignias las hacía un platero de Madrid que tenía tienda y era el que hacía todas porque tampoco se hacían muchas en la época y este platero se llamaba Luis Roquiski así que y firmaba sus sus alas por detrás todas las que hacía y entonces por eso el emblema de la aviación y hoy ejército del aire se sigue llamando Roquiski en recuerdo de aquel fabricante y primer diseñador en el Roquiski lleva un punto central rojo donde se incluye cuál es la especialidad dentro del ejército del piloto del piloto mecánico armero de las distintas especialidades en el caso de aerostación como veníamos al principio era un Roquiski que tenía un ancla después llegaron los dirigibles y era un Roquiski con un timón un timón de barco se ve después llegaron llegaron los aeroplanos y era una hélice de cuatro de cuatro palas bueno pues el Roquiski de Kinderland los tenía todos porque era piloto de globo de dirigible y de aeroplano hay una colección muy interesante de ellos para ver estos Roquisquis por separado pero hemos querido resaltar este porque no conocemos de muchos más y luego aparte por la importancia histórica de este mismo y luego la figura de Emilio Herrera que es un auténtico gigante desconocido completamente en España pero que probablemente los vuelos espaciales se hubieran retrasado un poco más si él no hubiera desarrollado la primera escafandra para vuelo en altura que vemos en la foto debajo del cuadro que se hace para las ascensiones a grandes alturas en globo y es la que la NASA utiliza para empezar a diseñar los trajes de los futuros astronautas Emilio Herrera es una de las figuras insignes de nuestro país que desgraciadamente pues por la guerra civil él está en el bando republicano el bando que resulta perdedor es exiliado y sigue siendo un hombre íntegro hasta el último de sus días donde bueno se mantiene tan fiel a sus principios que fue el último presidente de la República Española así como otras cuestiones curiosas o relevantes el primer túnel aerodinámico que se hace en España lo monta él y lo monta en cuatro vientos de hecho cuando se produce la visita de oh bueno como estoy con los nombres de Einstein a España pide visitar en la base de cuatro vientos el túnel de Emilio Herrera del que creo que hoy solo queda el edificio evidentemente el túnel el túnel no pero sí se conserva el edificio donde estuvo y ahí tenemos un avión con el que Emilio Herrera hizo un pequeño salto ¿no Rafa? sí, sí, sí es un Niport 4 con motor rotativo también como vemos sin partes sin partes móviles y junto con Ortiz Echagüe pues cruza el estrecho de Gibraltar y une África con con África con Europa en este caso o sea el primer vuelo intercontinental de la aviación española y que tiene un componente curioso ¿no? porque cuando van a hacer este vuelo tienen que pasar por encima de la vertical de Gibraltar y el gobierno británico dice que eso no se puede producir que nadie puede volar por encima y que si alguien vuela le van a disparar bueno pues como somos los españoles dicho y hecho ¿por dónde vamos a ir? por Gibraltar el avión además en esa época los aviones españoles llevaban la bandera de España en los planos por tanto cuando pasan por la vertical además se dejan se dejan ver bien y ambos dos dan la pasadita por encima de Gibraltar que intenta dispararles que intenta subir los cañones al máximo a Zimut para intentar golpear pero ya ellos ya han pasado incidente diplomático grave agravio contra los británicos bueno Herrera dice es que desde arriba no se veía bien cuando pasas por la vertical no sabes si estás encima si estás a un lado así que bueno la realidad es que Alfonso Alfonso les nombra a los dos gentiles hombres tenemos tenemos Rafael alguna perdón Antonio si alguna anécdota bastante bastante bonita hemos tenido aquí la saga de los Ruy Berriz si efectivamente es como como termina en los incidentes de Gibraltar y no sé además la foto la foto con el peñón detrás y el harrier de la armada española y en fin es bonita la imagen que además portada uno de nuestros programas de podcast donde tuvimos aquí Antonio un incidente también bonito efectivamente Antonio Gibraltar da mucho juego si lo que pasa es que los ingleses desgraciadamente cumplieron su promesa y durante la segunda guerra mundial llegaron a derribar un Junkers civil un Junkers de la compañía Iberia pilotado por un español pero que como su apellido era Gross pues a lo mejor la inteligencia no lo interpretó bien y derribaron ese avión con sus con sus pasajeros y luego sin desmerecer a Ruy Berriz el primer la primera aeronave española que toma en Gibraltar es un ultraligero que pilota el aventurero Kitty Muñoz que hace un ride desde Villanueva del Pardillo a Sidney que no recuerdo si completó pero desde luego una de las cosas que hizo fue pues con una avería como la de Ruy Berriz aterrizar en emergencia en Gibraltar dejémoslo en avería efectivamente en avería vale vale bueno se crea el servicio de aeronáutica militar en 1913 y además estamos en plena guerra de Marruecos se destina las primeras unidades a combatir allí y las fotos que vemos aquí es del acontecimiento porque fue un acontecimiento como se desmontaron los aviones se cargaron los camiones que veis pasando por la puerta del suelo por delante del Palacio Real se llevaron la estación de Atocha y de allí en tren hasta Málaga creo para cruzar el estrecho y que a partir de ahí estuvieran operativas las primeras unidades la primera escuadrilla expedicionaria que fue como denominaron al primer despliegue de la aviación para misiones reales en una guerra y de esa forma pues llegamos a lo que es ya la parte del hangar donde está la guerra de Marruecos al cual entramos a través de un blocao blocaos que eran las fortificaciones que se construían con elementos de fortuna con cajas con sacos con piedras con todo lo que se podía preferentemente en lugares elevados siguiendo las directrices del escrito español de entonces y bueno donde se ponían los puntos de vigilancia estos puntos tenían problemas de abastecimiento de aguas no estaban puestos en un sitio donde tuvieran agua eso les daba un punto de debilidad que luego se vería durante todo el desarrollo de la guerra pero bueno es una cosa curiosa como entramos al hangar y ya dentro del hangar en las vistas generales que podemos ver aquí hay unas fotos del monte Gurgu y del entorno para ponernos en situación de los primeros aviones que llegaron pues también está este este morangé que da inicio a lo que serían las esponsorizaciones por decirlo de alguna manera veis que ponen en el puro del fuselaje Artal y es que el conde de Artal que era el presidente de la cámara de comercio para Argentina en Buenos Aires pues hizo un montón de acciones para favorecer el comercio y toda la posibilidad de que la economía española tuviera presencia allí y en reconocimiento el rey Alfonso XIII pues le nombra a conde como agradecimiento él pues además era un hombre muy centrado en las artes era le gustaba mucho la pintura la escultura entonces entendió que también los aviones podían ser un medio de arte porque de hecho regaló tres que fueron con ese nombre Artal y estuvieron sirviendo en Marruecos siguen siendo modelos como el Newport 4 como el Acedo de sin partes móviles en este caso con motor rotativo y sin frenos sin más eran elementos sobre todo de observación eran para dos plazas piloto y observador y como mucho pues el observador podía llevar algún arma si tenía que que realizar sobre todo por tareas defensivas principalmente en este caso si porque en las misiones de observación el avión tenía que volar bajo y evidentemente la tela protege muy poco de los disparos desde tierra desde 1913 en adelante pues claro se produce la primera guerra mundial y se produce también el desastre de anual precisamente hace hace 100 años en agosto del 21 1921 se produce ese desastre y en España pues se empieza a dotar con mejores medios con más medios sobre todo excedentes de la primera guerra mundial perdón vemos una reproducción de un abro 504 arriba a la izquierda sobre todo avión de observación y enseñanza el de Haviland DH4 y el Bristol Fighter los dos que están abajo una a la izquierda y otra a la derecha son los que empiezan a ser utilizados en las misiones ya más operativas de bombardeo y hostigamiento de los rifeños en el caso del DH4 pues continuamos con esas tareas de esponsorización junto con el BNG-14 son dos aviones que las provincias pagan y de hecho llevan el nombre de la provincia correspondiente se hace una ceremonia en cada una de las ciudades y ahí se entrega el ejército para que os hagáis una idea un DH4 en la época ha costado unas 30.000 pesetas aquí ya empezamos hay que decir que los primeros bombardeos yo creo que el que corría más riesgo era la tripulación que iba a bombardear porque evidentemente no existían las bombas de aviación y los primeros bombardeos se realizaron con proyectiles de artillería por supuesto imagínese lo que es subirse a un avión de la época con ese vuelo estable con un proyectil de artillería que si toca cualquier parte pues evidentemente el primero que sufre la explosión es la tripulación y además los aviones no estaban preparados las bombas yo creo que es el ejército bueno el ejército del aire no perdón es el ejército español de los primeros ejércitos que realiza bombardeos y estos se hacían a mano en muchos casos es el primero es el primero que hace que utiliza una bomba especialmente diseñada para ser lanzada desde aviones delante de Orleans no a Alemania y de hecho en la foto de arriba a la derecha pues podemos ver un ejemplar y una sección también de esa bomba que la podemos ver en el museo va a Alemania y las compra se las traen a España para ser utilizadas en la guerra de Marruecos y son lanzadas desde los aviones pero cogiéndolas por la puerta de atrás y soltándolas directamente esa es la forma de ese lanzamiento y son las primeras bombas diseñadas específicamente para la aviación esa es una de las cuestiones que podemos la espoleta se montaba durante la caída la espoleta era realmente una pequeña hélice con un tornillo que al ser lanzada desde el avión la hélice giraba hacía que el tornillo penetrase y se activase la espoleta y con ello pudiera explotar al tocar el suelo ganaron en seguridad desde luego las tripulaciones aéreas pero luego don Rafael la historia de cómo disparar a través de la hélice o cómo evitar romper la hélice con la ametralladora porque todavía vemos el DH-4 que la hélice es perdón que la ametralladora es trasera porque claro disparar a tu propia hélice no es muy recomendable no en los dos aviones que vemos ahí tanto el DH-4 como el pistol fighter que está a la derecha la ametralladora iba trasera no había disparo sincronizado por hacer un paréntesis os acordáis que hemos hablado de vedrines y de garros bueno las dos imágenes que están ahí en el centro la de abajo es la representación de vedrines derribando a un taube alemán durante la primera guerra mundial y para hacerlo se tiene que poner de pie en el avión en vuelo y disparar por encima del barrido de la hélice lógicamente soltando los mandos es una imagen es una representación pero si vemos la foto de arriba es la realidad en este caso piloto y artillero que está disparando por encima Garros que le hablaba veíamos también en su momento pues se encarga de diseñar un sistema que plantea unas protecciones en la hélice para que ya la ametralladora vaya disparando a través de ella en el caso de que golpeara contra la hélice esas protecciones deberían desviar la bala el problema que tenía es que por probabilidad hay algunas que también se te vuelven con lo cual la bala venía directamente contra ti era un poco peligroso a Garros le derriban y los alemanes según cogen el aparato se lo llevan a Fokker y le piden que diseñe un sistema de disparo sincronizado y Fokker es el que lo inventa y a partir de ese momento pues ya todo el disparo sincronizado que es disparar cuando no está la hélice realmente la leyenda cuenta que Fokker holandés de nacimiento recordaba que cuando era pequeño tiraban piedras como casi todos los niños hasta el siglo XXI que ahora no sé que se tirarán pero entonces se tiraban piedras y entonces recordaba tirar piedras a las aspas de los molinos y que no acertaban con la piedra porque las piedras pasaban entre las dos aspas ese fue el origen que dio a Fokker la idea de que las balas tenían que pasar entre las palas de la hélice y luego lógicamente lo que hizo fue diseñar un eje con un pequeño resalte de forma que giraba con la hélice de manera que los resaltes estaban justamente en la posición coincidente con la hélice es decir cuando ese resalte pasaba el giro impedía el disparo de la ametralladora con lo cual solamente salían aquellas balas que se aseguraban estar entre las palas el sistema así comentado parece sencillo pero desde luego tardaron bastante en tardaron bastante en tenerlo perfectamente realizado y fue un grandísimo avance para la aviación militar puesto que ya el piloto podía dirigir y disparar su avión contra los demás no tenía que soltar los mandos que favorecían la acrobacia libre por así decir complicadísimo el tema de meter las balas entre las palas la verdad es que de sencillo nada Antonio y que funcionara efectivamente porque una cosa es que se te ocurra lo voy a hacer pero lo hay que hacerlo luego por último comentar que ahí tenemos en el abro que veíamos a la izquierda motor rotativo luego pasamos a motores en línea en orientación hacia vertical y los motores en V tanto el Rolls Royce que lleva el DH4 como el hispano suiza que lleva el Bristol Fighter y el motor hispano suiza simplemente hacer una reseña porque fue un salto fundamental en la aviación el mejor motor de la primera guerra mundial el motor más fiable da para más de una charla solamente hablar de esa historia es una empresa española que luego se tiene que se afinca en Francia bajo licencia y que fabrica aviones perdón motores pues prácticamente en todos los países para porque es el motor realmente más más fiable el que realmente empieza a tener ya lo que hablábamos de la relación peso-potencia da un caballo por kilo cosa que es un grandísimo avance para el momento y que en la prueba de funcionamiento creo que según el concurso tenía que funcionar durante 50 horas ininterrumpidamente y al motor hispano lo paran a las 200 porque ya estaban cansados de esperar sí, pues no se rompía no se rompía ahí les pidieron hicieron una primera prueba la superaron y le pidieron una prueba de mayor duración y en esa prueba de mayor duración lo que pidió hispano-suiza es que los otros motores hicieran lo mismo y los otros motores se iban se iban rompiendo y este seguía funcionando perfectamente pues una de las grandes aportaciones y una de las grandes desconocidas la compañía hispano-suiza quedaría para otras dos horas porque además también fabricó coches aviones en fin bueno y aquí vamos a pasar a la sala de los grandes vuelos sin pasar por lo que llamamos el túnel de la bruja pero esto no lo vamos a explicar porque esto hay que venir al museo a verlo lo siento pero esta parte ¿no Rafa? sí el túnel de la bruja es una cuestión que hay que vivir en primera persona efectivamente porque hay dos buenos comerciales del museo que hemos traído aquí muy bien perfecto pues en la sala de los grandes vuelos nos vamos a centrar perdón perdona que te interrumpa bueno de las cosas que vais comentando ya hemos hecho bastantes programas nosotros monográficos por ejemplo sobre el hispano-suiza sobre Herrera pero bueno una de las cositas que he hecho de menos igual os lo habéis saltado y estoy provocando los alfaros ¿tenéis algún tema de alfaro en el museo? bueno te adelantas porque yo creo que el motor lo que tenemos es un motor alfaro ¿no Rafa? el vuelo el vuelo de exhibición en Vitoria es en el 14 ah perdón alfaro sí a ver efectivamente y tampoco he querido hacer cuando Eneco me ha dado carta blanca no he querido citar a Heraclio Fournier que también es un insigne diseñador y piloto reconocido internacionalmente pero es que si no no cumplimos las dos horas porque todavía no hemos empezado los grandes vuelos y yo creo que ya llevamos 45 minutos efectivamente no pero Rafa corrígeme el motor que tenemos en el hangar que hay en el hangar dos ¿hay un motor alfaro o yo estoy muy confundido? no, yo creo que no tenemos ningún motor no tenemos ningún ningún motor ningún motor alfaro nos hemos saltado a muchísimos tener en cuenta que entre los pioneros hemos citado a cuatro a cuatro personas evidentemente la aviación y todos estos desarrollos son son labor de cientos y cientos de personas que con sacrificio incluido el pobre Capitán Bayo que fue el primer caído de la aeronáutica española en un viraje en cuatro vientos pues con su vida y con su inventiva pues hicieron que terminada tanto la primera guerra mundial como la guerra de Marruecos pues a partir de 1925 la aviación pudiera dedicarse y hacer su gran salto es verdad que la primera guerra mundial hizo los grandísimos avances de los motores que comentaba Rafa del motor rotativo a los motores en línea las dobles líneas ya en V o en V doble incluso pero es cuando empiezan los aviones de pronto a ver que sirven para más cosas que para hacernos daños los unos los unos a los otros la verdad está claro la aviación española puede dar para una enciclopedia de varios tomos y bien gordos lo que pasa que lo que dices tú Antonio habrá que ceñirse algo para no a mí me da igual nos podemos ir pero sí adelante con la exposición pues don Rafael nos metemos dentro de la sala de los grandes vuelos y el primer avión que nos va a aparecer por tamaño y por orden es esta estupenda réplica del Dornier World Plus Ultra el Dornier World Plus Ultra es un hidrocanoa como vemos como vemos aquí bimotor aunque aquí no no lo vemos lo veremos posteriormente que es probablemente el vuelo más famoso y el más importante de la aviación española se trata de la no la primera travesía del Atlántico puesto que los portugueses ya habían hecho una travesía pero para esta para realizarla los portugueses utilizaron cinco aviones si yo no me equivoco Rafa ¿no? desde luego más de tres más de tres porque cuando se rompía en la travesía cogían otro y continuaban a través de ese punto así que el Plus Ultra es la primera aeronave que despega de Europa y llega hasta hasta Sudamérica la preparación de este vuelo que lógicamente era una una preparación que fue basada no solamente en navegación sino en meteorología y en las pruebas el vuelo fue preparado por el capitán Barberán y el comandante Franco Barberán es probablemente uno de los mejores navegantes y técnicos que tenía en aquel momento el servicio de aeronáutica militar pero no va a poder participar en el vuelo porque por diferencias con el mando pide la excedencia en el ejército y cuando el comandante Franco Ramón Franco va a escoger tripulación Barberán no está en el ejército y por ese motivo va a cambiar de tripulante y va a llevar de copiloto a Ruiz de Alda el gobierno le va a hacer que el teniente de navío Durán les acompañe también en el vuelo y el mecánico era Pablo Rada y digo les acompañe en el vuelo porque entre el servicio de aeronáutica y la aviación naval siempre ha existido quizá un poquito más allá del pique y entonces llevar a un marino a bordo y a un marino aviador probablemente yo creo que la tripulación el comandante no lo hubiera digamos elegido de forma voluntaria el avión Dornier Wall Plus Ultra fue construido en Italia y la razón por la que Dornier construye en Italia es porque tras la finalización de la primera guerra mundial por el tratado de Versalles Alemania no puede construir aviones y en este caso Dornier establece en Marina de Pisa una fábrica que después también se van a fabricar estos aviones en España y como también tras la segunda guerra mundial la primera oficina técnica y de diseño de Dornier va a estar situada en Madrid que es donde se desarrolla la Dornier 27 pero eso ya será otra historia de muchos años más tarde la tripulación pues como decía fueron Franco Ruiz de Alda y el mecánico Pablo Rada el que sea Ruiz de Alda elegido por Franco va a tener luego una importancia bueno digamos del salto ideológico que realiza el comandante Franco durante la guerra civil el comandante Franco era un hombre radical republicano de izquierda incluso llegó a ser diputado de Esquerra Republicana de Cataluña y sin embargo durante la guerra civil pues aparece en el bando de su hermano como jefe de la aviación de Baleares este salto no lo entenderíamos sino por el asesinato de su compañero el capitán Ruiz de Alda durante el asalto al cuartel de la montaña en Madrid en los primeros en los primeros meses de la guerra civil y el asesinato de su amigo es lo que hace decantar al comandante Franco que por otro lado era una persona digamos un poquito de un carácter vamos a llamar curioso es un hombre al que durante la guerra de África se le informó que un militar ante una llamada de alerta tenía que acudir con botas correaje y su arma reglamentaria y efectivamente en la siguiente alerta así se presentó solo con botas correaje y arma reglamentaria pero completamente desnudo era un hombre curioso no bebió nunca no era no era una persona que tuviera problemas con la bebida porque no bebía ya venía de serie raro él no necesitaba no necesitaba nada esta explicación que he dado sobre el carácter de Franco va a tener va a tener su explicación digamos lo explico porque debido a eso precisamente el avión original se encuentra en Argentina y no y no en España el avión después de despegar de palos el 22 de enero de 1926 despegan desde el mismo sitio donde Colón sale con las carabelas y además se apoyan en los mismos vientos con los que Colón atraviesa el Atlántico que son los Alisios por eso vuelan desde palos a Canarias y desde allí ya a la isla de Cabo Verde y a Fernando de Noroña tomando por primera vez en Pernambuco que es donde tocan el continente sudamericano y de allí llegan hasta Buenos Aires que llegan el 10 de febrero claro el recibimiento en todos estos países es apoteósico porque era la primera vez que un avión europeo llegaba hasta hasta América y además un avión que venía desde España Rafa si podemos avanzar a la a la siguiente vemos aquí un poco los números del vuelo donde recorren más de 10.000 kilómetros en 59 horas y a la increíble velocidad media de 172 kilómetros kilómetros por hora lo que tenemos que ver es que la idea del comandante Franco era continuar el vuelo después de Buenos Aires pero lo que estaba autorizado por el gobierno era precisamente solo hasta Buenos Aires porque hasta ahí el raid había sido un éxito como veremos no todos los grandes raids van a terminar bien con lo cual el gobierno no quería que una continuación del vuelo pudiera truncar el éxito porque la idea de Ramón hubiera sido continuar hasta llegar a Nueva York como el gobierno no se fiaba mucho del comandante pues lo que hacen es regalar el Plus Ultra a Argentina y así pues muerto el perro se acabó la rabia con lo cual los tripulantes pues regresan a España en barco y el original del Plus Ultra se conserva en el Museo de Luján en la actualidad en Argentina en el año 1992 aquí vemos al Plus Ultra en la foto pues en el año 92 el Plus Ultra original fue traído a España para su restauración y para levantar planos y poder copiar el avión que es precisamente el momento en que el Museo de Aeronáutica y Astronáutica aprovechó para realizar una réplica que es la que conservamos incluso se habló de poner en vuelo el Plus Ultra para repetir el vuelo y que bueno pues un determinado comandante de Iberia lo llevaría lo llevaría a cabo yo se publicó en la prensa de la época se habló de ello pero yo creo que no fue un proyecto que en ningún momento tuviera visos visos de llegar como vemos el avión aquí sí que en esta toma en la foto de la colección de Rafa vemos que es bimotor y estas hélices no son cuatripalas realmente son dos hélices bipalas sobrepuestas cuento ello porque si podemos ver la maqueta o la réplica perdón que tenemos en el museo el motor trasero solamente tiene dos palas no Rafa me temo que en la foto no se ve el motor trasero solo tiene dos palas y esto es porque en una de las etapas ya costeando Sudamérica tienen un problema con una de las palas el motor empieza a vibrar y el mecánico tienen que tienen que parar ese motor para que el mecánico desmonte una de las dos palas y dejar solo una bipala en el motor trasero que es como llegan a Buenos Aires y por eso la réplica del museo pues en homenaje también al trabajo de Pablo Rada lo refleja dejando solamente la hélice bipala al final el éxito de este vuelo es tan grande que hay de todo hay hasta un tango del plus ultra un baile del plus ultra en fin en la época realmente debió ser pues como la recepción de los astronautas que llegaron a la luna que fueron haciendo en los diferentes países aquí vemos un poco la ficha del avión y resaltar que la velocidad máxima que consiguieron en las pruebas de forma sostenida era de 180 km por hora y que la velocidad media que ellos lograron mantener en el ride fue de 172 km por hora o sea que realmente la verdad es que bueno pues con una a pesar o sea con una autonomía de 18 horas pero la verdad es que el vuelo desde luego se realizó con una con una puntualidad y con una eficacia evidentemente basada en las cartas de Mariano Barberán que es el que prepara con Franco el vuelo y que además serán las mismas cartas que utilizarán muchos años después el primer DC-4 de Iberia cuando va a hacer su primera prueba para establecer la línea a Buenos Aires va a utilizar las cartas también de Mariano Barberán pues después del Plus Ultra el siguiente gran vuelo de la aviación española es el del Jesús del Gran Poder esta es otra de las joyas del museo este es un Breguet 19 original que la verdad es que se conserva milagrosamente porque bueno pudo haber sido destruido durante la guerra civil porque era un avión que estaba en servicio pero la verdad es que se conservó con lo cual la verdad es que disponemos de una joya que no existe en muchos museos del mundo estamos hablando de un avión de un cazabombardero que era lo más moderno de la época por eso cuando iniciábamos esta charla hablábamos de el F-18 de la época en este caso es una versión que aquí Rafa yo creo que en el nombre de las versiones se corrigen perdón más que se corrigen se confunden las denominaciones francesas con las denominaciones españolas yo creo que los franceses a los Breguet 19 digamos preparados para una autonomía mayor les llamaban Grand Ride y aquí en España les llamaban Bidón pero ahí está y un poco está el GR y TR no sé pero bueno en este caso es un avión preparado para grandes distancias como vemos es un sesquiplano el plano inferior es ligeramente menor de envergadura que el plano superior y como vemos el plano superior está perfectamente sujetado directamente al fuselaje es decir la vista frontal desde la cabina delantera es escasa o nula es decir hay que mirar por los lados aquí este vuelo también es preparado concienzudamente pasamos Rafa para para ver y una de las cosas que se hacen con este con este avión es que el gobierno autoriza hacer un vuelo para batir el récord de distancia y se ordena que el vuelo sea realizado hacia oriente pero los pilotos están preparando en secreto que realmente lo que quieren es volar hacia hacia el lado contrario y volar hacia Cuba porque a la aviación española lo de volar hacia la América hispana siempre ha sido uno de sus grandes anhelos y una de las cosas que le sucede es que hay un primer intento de despegue del raid y de pronto pues el avión choca con una furgoneta o con un coche que estaba mal aparcado se desvía ligeramente no pasa nada el avión es reparado pero cuando van a sacarlos de la cabina la superioridad lo que ve es que el avión no lleva cartas para volar a oriente sino que lleva cartas para volar y atravesar el Atlántico aquí el mando supongo que se debate entre la condecoración y el fusilamiento pero digamos que el acuerdo al que se llega es que primero traten de batir el récord volando hacia oriente y después y luego ya si eso ya atravesamos el Atlántico pues el avión despega y efectivamente toma rumbo a oriente pero aproximadamente a la altura de Irak una tormenta de arena les hace fallar el motor tienen que aterrizar en el desierto y allí los recoge la RAF y por poco no baten el récord de distancia una de las cosas que podemos ver en este avión en su exterior es que está decorado hasta arriba y las decoraciones tienen su historia en la primera foto a la izquierda vemos un águila con un número que es el escuadrón del Royal Air Corps que digamos les acoge y les recoge y les protege que era una de las unidades inglesas que estaba en aquella colonia británica en aquel momento y también el pintor inglés del que lamento yo no recordar el nombre Rafa no yo tampoco también pinta pues unos beduinos en el avión antes de la partida bueno el avión regresa a España con estos dibujos alegóricos que además no sé si es el inicio pero sí es el reflejo de una tradición que es cuando un avión de una unidad extranjera o de otra unidad diferente visita la base de otra unidad pues por las noches los aviones son decorados en el mejor de los casos con la insignia de la unidad anfitriona como es este el caso y que se ha mantenido hasta nuestros días de hecho alguno de los Phantom F4C del ejército del aire llevaban en el fuselaje el escudo de la escuadrilla Aristófen si no me equivoco Rafa era la Aristófen no sé si era la Aristófen porque en los intercambios que hacían con vuelos con la Lufbaffe durante la noche pues les pintaban los escudos de su unidad de hecho esto ha pasado también en algunos casos en España recientemente en el museo se ha vuelto se ha repintado un Northrop RF5 el pintor que hace el trabajo normalmente va decapando poco a poco con varios con varios objetivos lo primero es ver cómo iba decorado el avión previamente y luego también o sea levantar la menor la menor capa de imprimación original posible y ahí se vio que el avión a pesar de se decapó la primera capa apareció un camuflaje se decapó el camuflaje apareció la pintura original y en la pintura original teníamos que buscar que efectivamente el avión había pertenecido al 464 escuadrón y de pronto en el timón perdón en la deriva aparecía un pequeño un pequeño emblema del 462 es decir también en unidades que comparten base se hacen sus pequeñas sus pequeñas bromas pues como decía aquí los ingleses dejaron testimonio de haber sido anfitriones de este avión durante su estancia en Irak a su regreso a España y previo a poder hacer el vuelo hacia América que tanto anhelaban la tripulación pues fue decorado por pintores afincados en Sevilla como Juan Lafita y Antonio Martínez de León Juan Lafita es un pintor es una familia de escultores y pintores pero Juan Lafita entre otras cosas hacía parte de caricaturas tiras cómicas y entonces en la foto de la derecha debajo de la cabina vemos un señor con una especie de sombrero y ese personaje es un personaje famoso en la historia de la prensa española que es oselito y a la derecha hay un torero calvo que si yo no me equivoco Rafael era lagartijo por la época y por ser calvo el avión partió de España con dibujos alegóricos por la Expo Mundial que también se estaba celebrando en Sevilla en aquellos años y fue adicionando pues como podemos ver en el timón y por ambas partes imágenes ya alegóricas de cada uno de los países visitados Rafael si vamos adelante pues aquí tenemos el vuelo final sobre sobre el Atlántico que realizan Jiménez e Iglesias el avión era el número 72 es importante porque dentro de los breguet que se fabrican en España el 72 y el 73 se prepararon para ser aviones de raid o aviones con una autonomía con una autonomía agrandada salieron el 11 de mayo de 1928 para su vuelo perdón ese fue para el vuelo para el vuelo a Oriente al año siguiente después del rapapolvo después del rapapolvo es cuando ya con el avión decorado llegan en 1929 despegan el 24 de marzo llegando a Bahía el 26 de marzo tras 43 horas y 25 minutos y de nuevo no logran romper el récord de distancia pero bueno después de todo un periplo que les lleva por todas las repúblicas sudamericanas centroamericanas terminan en Cuba y el avión regresa a España a bordo del crucero Almirante Cervera el avión llega a Cádiz allí es montado de nuevo y vuela desde Cádiz a Sevilla y luego ya desde allí a Madrid y veremos como podemos ver en la última foto que el avión después de este raid sigue volando bajo su plano superior superior izquierdo perdón superior derecho tenemos todos los vuelos realizados por este por este avión donde podemos ver también el de vuelta de Cádiz a Sevilla y de Sevilla a Madrid y luego varios vuelos más pero lo curioso es el último que es un vuelo Madrid Roma Roma Madrid y es porque se celebra en la ciudad de Roma una conferencia internacional de pilotos trasatlánticos de pilotos que han cruzado el Atlántico y entonces Jiménez e Iglesias acuden con el Jesús del Gran Poder con su avión este avión a la vuelta pues debió ser conservado y creo que fue después de la guerra civil aparece en Ávila y tras una restauración donde bueno no se realiza todo el trabajo lo mejor lo mejor posible e incluso hay un cambio de águilas que daría para para mucho para mucho que hablar de pronto un águila imperial que el avión tiene en su morro se transforma en un águila pescador americana no Rafa tú decías que era el paso del imperio austrohúngaro al imperialismo americano al imperialismo americano bien no sabemos la razón pero bueno todo pintor llevó un alma creativa dentro y probablemente no pudo resistirse a dejar su marca su marca personal en el avión pero es una joya el poder ver un Breguet 19 original porque al final de estos aviones yo creo que se conservan solamente en España y en Francia a pesar de que en muchos países de influencia francesa este avión estuvo en vuelo pero bueno pues conformémonos con tener esta joya lo comentamos no hay ninguno en vuelo ¿verdad? no 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 hay no hay ninguno en vuelo de estos de estos de estos aviones lo más parecido es un un Brague 14 que hay en en Francia que es una réplica pero no hay no hay nada más y que sabemos que está en Toulouse pero que no hemos sido capaces de encontrarlo no hemos sido capaces de encontrarlo lo hemos buscado y tendremos que volver a buscarlo e insistir sí 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 porque además se come bien en Toulouse pero bueno perdón me apunto una de de hecho esa réplica se hizo para para volar la ruta de la compañía La Tecoeur que llegaba desde Francia hasta hasta Dakar e hizo la misma ruta esa réplica volante de ida y vuelta y sabemos que se conserva que estaba en Toulouse creemos que en el Aeroclub pero no hemos sido capaces tres veces hemos ido ¿no? por eso hay que perseverar y siguiendo con lo que decías de la Tecoeur el Aeropostal utiliza la misma ruta que hizo el Jesús del Gran Poder para sus rutas en conexión con Latinoamérica y también Lufthansa eran las que utilizaban esa misma ese mismo paso esa misma esa misma ruta como curiosidad esa ruta que da para mucho da para que también un famosísimo escritor conviva con los españoles en Cabo Juby como fue Antoine de Saint-Exupéry y que escribiera allí parte de sus de sus obras dedicadas dedicadas al vuelo pero bueno vamos a avanzar porque si no estamos ya estamos en el descuento estamos en el descuento bien aquí tenemos una una réplica todo el avión entero es una réplica menos el radiador que no es perteneciente al avión original porque desgraciadamente este avión se perdió durante la etapa final de su vuelo pero el radiador es uno de los elementos de repuesto que el mecánico se llevó hasta Cuba se llevó hélices se llevó piezas y una de las cosas que se llevó fue el radiador este radiador lo conservó el hijo del general Vives que estaba trabajando como ingeniero civil en Cuba y que fue uno de los apoyos para la preparación de este vuelo que tuvieron Barberán y Collar y precisamente el hijo del general Vives regala este radiador al museo y en torno a él el museo decide crear esta réplica como vemos es un Breguet 19 TR super bidón hubo uno primero que se llamó bidón y es porque el fuselaje básicamente era un depósito de gasolina gigante aquí vemos que este avión aunque está inspirado en la versión francesa ellos los franceses también construyen un Breguet TR que ellos denominan el point de interrogación como vemos este avión lo que se hace es tratar de mejorarlo y una de las cosas que hacen es reducir al mínimo la resistencia aerodinámica y por eso en este caso esta versión el plano superior no está pegado al fuselaje como veíamos en el otro sino que está separado tiene una cabina cerrada y como vemos también tiene unas pequeñas aletas sobre la deriva de profundidad en cola pasamos don Rafael de la imagen de la réplica que tenemos en el museo a la imagen del avión real como vemos aquí hay un error los capitanes no son Jiménez e Iglesias esto de del corta pega tiene estas cosas son los capitanes son Barberán y Collar los que Barberán como navegante y Collar como como piloto lo que sí es que el avión fue construido bastante rápido fue construido en cuatro meses y que costó unas 80.000 pesetas y el rediseño de este avión se probó en el túnel aerodinámico de cuatro vientos del teniente coronel Herrera del que hablábamos del que hablábamos o que hablaba Rafa con anterioridad precisamente para para ver la validez de las modificaciones que se habían hecho en el en el avión el mecánico fue Madariaga que es el que les esperaba en Cuba con las piezas de repuesto y el 9 de junio despegan y aterrizan en Cuba pues casi 40 horas después no pudiendo llegar a La Habana y no batiendo también el récord porque les quedaban 160 litros de gasolina y la la meteorología no era no era muy buena así que aterrizan en Camagüey y después posteriormente se desplazan hasta La Habana y el 20 de junio después de de todos los fastos que se se organizan en honor de los pilotos españoles despegan en un vuelo teóricamente más sencillo con mucho menos riesgo despegan de La Habana y el avión desaparece nunca llega a su destino y nunca se supo qué pasó qué pasó con el avión ha habido expediciones incluso alguna reciente hace 20 años para tratar de ver qué pudo pasarle al Cuatro Vientos hay mucha leyenda mucha historia que si cayeron en el Yucatán y unos indios los secuestraron los robaron y les asesinaron y tiraron los restos del avión a una cima que si apareció la pistola de uno de ellos que si unos manejaban divisas o billetes que podían haber sido propiedad de los pilotos españoles no se sabe lo único que se sabe es que en la estancia en Cuba se detecta que el super bidón el gran depósito central tiene pérdidas era parte de la estructura del avión se hace una reparación por parte de Madariaga y de mecánicos cubanos y se supone que dejan el avión listo para su vuelo pero bueno nunca sabremos o será muy difícil saber realmente lo que le pasó al cuatro vientos pues don Rafael saltar la navegación porque acertar por el medio del Atlántico es a base de a base de sextante porque en todas estas navegaciones el Plus Ultra sí que sí que intenta llevar un pequeño un radiofaro pero aquí la única es cuando salen desde Sevilla que todos como vemos los grandes rides salen desde Cádiz desde Sevilla la razón es no solamente de proximidad sino también de despegar de una menor altura hemos de recordar que Madrid se encuentra a unos 700 metros sobre el nivel del mar y que esto penalizaría la cantidad de combustible que podría llevar el avión al despegar desde una mayor altitud despegan y solamente tienen dos puntos de apoyo que es Madeira y posteriormente la isla de Puerto Rico la verdad es que atravesando las tormentas atravesando cúmulos volando por encima a veces cuando se podía porque eran aviones sin presurizar no podían volar por encima de las nubes pero en algún momento necesitaban ver las estrellas o el sol a la salida para poder identificar exactamente donde estaban realmente tiene su mérito acertar en una isla impresionante impresionante la verdad es que ya hemos tratado esos dos programas en Centro de Programas los dos rides tanto el del Plus Ultra como el bueno los tres los tres para hablar ya los que hemos visto y es que es impresionante solamente imaginarte en esas cabinas en las que ya solamente el pilotaje porque claro tienes que ir pilotando tienes que ir pilotando además de navegando porque esos tampoco son pilotajes fáciles de hacer quiero decir lo que dices tú Antonio a ver que no es me subo a tal altitud con cabina presurizada me quito las nubes y solamente con calentar los pitos ya lo tengo ya casi todo resuelto no no es que hay que volar donde hay que volar solamente llevarlo el cansancio del pilotaje solamente ya añádele la navegación añádele la tensión que esos no son los viajes que los haces a ti es que es increíble es increíble de hecho vamos una de las cosas curiosas es el régimen alimenticio que tenían porque claro han de estar 40 horas o más metidos en un avión y deben evitar determinadas necesidades pero cubrir otras como era la alimentación y una cosa que sorprendería es que en el régimen alimenticio que llevaban la mayoría de estos pilotos hay elementos comunes y elementos no comunes entre los elementos no comunes están los frutos secos los higos el ceregumil pero el elemento común es el coñac que esto no deja de sorprender o podrá sorprender probablemente a nuestros escuchantes más jóvenes pero esto de volar y beber no es una cosa muy recomendable algunos llevaban café pero el elemento común que llevaban a bordo era era coñac bueno era la forma de como decías el pitot se calienta con energía y supongo que el coñac serviría para calentar para calentar el cuerpo y los ánimos el café irlandés es una bebida aeronáutica por excelencia a ver ah es verdad es verdad don Rafael cuéntelo por favor a ver bueno eso sería para otra para otra cuestión pero vamos es el tema del frío y los hidroaviones en Irlanda que salían hacia el continente americano y que estaban en la mitad de la bahía y había que recoger y llevar a los pasajeros en una barca muchas veces el avión el hidroavión intentaba despegar tenía que volver y al montarles en la barca y llevarles al edificio estaban un poquito congelados había hacía un poquito de relente entonces se les ocurrió a los irlandeses el darles un café y echarles un poquito de de whisky un poquito de nata y con eso pues entraban en calor rápidamente vaya así que el whisky el café irlandés es bebida aeronáutica por excelencia ahora lo que la pregunta que asoma es claro y qué pasó con el escocés cuál es la cuál es la anécdota ¿no? a través del café escocés ¿eh Rafael? hay que ir a buscarla esa no la conozco yo conozco la la de mi holandés que además si visitas Foines hay un museito muy pequeñín con una réplica de un clipper que puedes visitar y y es muy muy agradable además ver la bahía ves yo fui en verano y hacía fresco con lo cual estar ahí en un pleno mes de enero febrero y con el vientecillo del norte que hay por allí hay que echarle hay que echarle valor y más de un whisky y un café irlandés para poderlo sobrellevar probablemente porque digamos que el whisky es un invento irlandés aunque haya pasado a la historia el famoso como el whisky escocés pero el invento del whisky le pertenece le pertenece a los irlandeses cuánto aprendemos en el programa Antonio bueno todos vamos a lo que comentabais antes de la dificultad de los vuelos de la navegación eran equipos porque había un piloto y un navegante pero lo que vamos a ver ahora son vuelos en solitario y en aviones más pequeñitos efectivamente yo creo que este es de los aviones más pequeños es un Comper Swift el que tenemos en la imagen y el mérito de este ride es que es un ride de éxito que su piloto hace no una vez sino dos en concreto Fernando Reyn Loring por primera vez realiza el vuelo desde Madrid a Filipinas desde España a Filipinas entre el 24 de abril y el 11 de julio de 1932 con una avioneta Loring E2 con esta que vemos en la fotografía en blanco y negro Eco Charlie Alfa Sierra Alfa La Pepa porque aquí a todo hay que ponerle hay que ponerle mote ¿no Rafa? Claro Pues con la Pepa se va desde España a Filipinas y en la etapa de Hong Kong se encuentra con un aviador inglés con el que empieza a charlar porque el aviador inglés tiene una Comper Swift y en principio Loring piensa que el aviador inglés está volando por allí por la zona haciéndose unos vuelos y bueno cuando van a terminar la charla le pregunta ¿qué hace con el avión allí? Dice bueno yo es que vengo desde Londres y voy a Australia Pues según terminó esa conversación mandó un telegrama y se compró una Comper Swift Cuando llega a Filipinas vende allí la Pepa y se compra una Comper Swift para repetir para repetir el vuelo Como vemos el segundo vuelo lo realiza entre marzo y abril del siguiente año con lo cual vemos que el primer vuelo con la Pepa por sus averías fugas de combustible problemas de motor le lleva casi 5 meses y la Comper Swift que es un avión que le cuesta 25.000 pesetas es un avión más pequeño que la Pepa menos potente que la Pepa menos alto que la Pepa pero a pesar de tener todo más pequeño es un avión superior en todo en velocidad en alcance en maniobrabilidad y bueno y vemos también que en fiabilidad porque el primer ride o sea el segundo lo realiza en menos de la mitad de tiempo que le llevó a hacer el primero aunque también hemos de tener en cuenta que en esta época el atravesar determinados países y aterrizar por emergencia donde no debías pues a veces no termina tan bien como nuestros aterrizajes de emergencia en Gibraltar sino que podías estar detenido pues más de un mes en un determinado país por no tener permiso de sobrevuelo o por no tener los papeles para inmigración listos pero hay que reconocer que esta Comper Swift que además podemos ver porque tenemos la suerte de que la Fundación Infante Orleans sí tiene una Comper Swift en vuelo además es uno de los pocos aviones que podemos ver hoy en día que sigue teniendo un patín de cola es decir que no tiene una rueda en la cola sino que tiene que aterrizar y despegar desde una pista desde una pista de tierra y podemos ver efectivamente que es un avión ágil y también veloz ahora yo lo que veo es que es poco más que un ultraligero y la verdad es que esto de decir pues me voy a Filipinas en este avión que lo podemos ver por el tamaño de su piloto y el tamaño del avión pues la verdad hay que tener hay que tener mucha fe y mucho valor y pensar que el piloto es un ser aguerrido pues sin embargo a Reinlorin lo que le gustaban eran los vuelos tranquilos esos vuelos apacibles donde puedes ver o bien la luna o ver un día un día de sol y moscas como se dice y sin embargo en Iberia cuando un vuelo era tremendamente tranquilo sin turbulencias se le llamaba un vuelo Reinlorin porque había sido un vuelo tranquilo que eran los que a él le gustaban pues después de este raid civil viene otro raid también protagonizado por un piloto civil en este caso el avión es una British Clem Eagle 2 con tren de aterrizaje retráctil la que tenemos en el museo está Santander bautizada así porque el vuelo que hace el santanderino Juan Ignacio Pombo es de Santander hasta México el aparato lo encarga modificado para poder cargar una mayor cantidad de combustible se le quitan todos los asientos menos el del piloto y también el espacio del maletero es ocupado por combustible despega desde la albericia también lo hace hace una toma en el sardinero porque quería llevar simbólicamente pegada la arena del sardinero hasta México despega el 13 de mayo de 1935 y llega en septiembre a su destino a la ciudad de México hemos de decir que aparte de costear toda la costa africana que podemos ver yo creo en el mapa que tenemos en la siguiente no hay mapa pues fallo fallo mío pues yo juraría haber puesto un mapa disculpad costea toda la toda la costa africana y hace y hace el salto igual que lo hacen los 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 previos vuelos españoles que llegan hasta hasta Brasil apoyado en los alisios pero en este caso despega directamente con un avión terrestre y vuela y vuela hasta Brasil y cuando llega allí no solamente se sorprenden sino que dicen que no le esperaban a pesar de que se había mandado un telegrama y el gobierno pues había desplegado en la costa africana a diversas personas para que le ayudaran incluso en Barthus que fue su última etapa desde África donde hace el salto a América las tripulaciones de Lufthansa que trabajan allí le ayudan a preparar y a revisar el avión para su siguiente vuelo en uno de los vuelos precisamente ya en el continente americano tropieza con una alambrada que no ve el avión capota y se rompe pero la casa la casa la casa fabricante dada la publicidad y fama que ha obtenido por ser un avión de turismo que acaba de atravesar el Atlántico le manda una nueva estructura probablemente un fuselaje y un técnico con él el piloto Pombo lo que hace es reconstruir entre las piezas antiguas y las modernas el avión y continúa con su viaje a México donde no solamente ha de superar este accidente sino incluso ha de superar una apendicitis y ser operado directamente allí después de ser recuperado y finalmente regala el avión pero el avión es puesto en vuelo unos años después para hacer un vuelo a la paz y desgraciadamente capota y el avión se destruye así que por eso tenemos hoy esta réplica de la Santander aunque también la Fundación Infante de Orleans tiene un avión una British Clem muy 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 parecida es el mismo modelo la única cosa es que la de Pombo tenía tren retráctil y la de la Fundación Infante de Orleans tiene tiene tren fijo o sea que digamos tenemos dos de los de los aviones de nuestros grandes raids destacados los podemos ver en vuelo en la actualidad los primeros domingos de cada mes en cuatro vientos y como nos vamos ya pasando bastante de tiempo incumpliendo nuestra promesa pues ya solamente decir que hubo muchísimos muchísimos perdón perdón Antonio no estaba pensando ha dicho Pablo porque estaba no sé si le tenemos a Pablo en cualquier caso sí sí ah vale sí 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 vale vale quería saber de ti ha puesto la imagen esta de una de sus maquetas de papel y simplemente quería asegurarme de eso sí Antonio disculpa no no decíamos que raids hubo bastantes más protagonizados por militares por civiles con con un avión único o como en este caso destacar dos grandes raids que tuvieron que se llevaron a cabo con dos escuadrillas la primera es la escuadrilla Alcano que va desde España a Filipinas con tres Breguet 19 de los tres a Manila solamente llega llega uno que van volando en él los capitanes Lóriga y González Gallarza en cada avión realmente volaba un piloto y un mecánico pero para la última etapa son dos pilotos los que llegan a Manila escoltados por la fuerza aérea por miembros del cuerpo aéreo americano aquí lo que podemos ver en la fotografía del Breguet 19 número 30 que es uno de los aviones de la escuadrilla Alcano como vemos detrás la torre de cuatro vientos centenaria también y se ha celebrado este año este aniversario vemos el carrito de ruedas que se le ponía a estos aviones para despegar el Jesús del gran poder el cuatro vientos todos estos aviones utilizaban porque claro con el peso en combustible que llevaban pues el patín de cola más que un patín sería casi un arado o un ancla que les haría hacer una carrera de despegue prácticamente eterna o impedirles directamente despegar entonces se les montaba un carrito de ruedas para poder mover el avión más fácilmente en tierra carrito que salía que se quedaba en el suelo tras el despegue y también el vuelo que se hizo con una patrulla de tres Dornier Wall hasta Guinea Ecuatorial Española este vuelo aparte de costear lo que tenía era un objetivo científico y geográfico porque fueron las primeras fotografías aéreas y los primeros levantamientos fotogramétricos que se hicieron de la entonces provincia española de Guinea Ecuatorial por no hablar de muchos más vuelos de récord realizados en España sobre África hasta llegar en muchos casos a Guinea y uno de los cuales uno de los últimos fue el realizado por Lorenzo Ricci otro piloto otro piloto civil pero desgraciadamente este vuelo se realiza si la memoria no me traiciona en abril de 1936 entre abril y junio y desgraciadamente pues todos sabemos lo que comienza en julio de 1936 y en ese momento pues los grandes vuelos dejan de celebrarse también citar que igual que hubo vuelos de rides de ida hubo devoluciones de vuelos de vuelta y pilotos cubanos pilotos argentinos hicieron los vuelos a la inversa para devolver esa visita que les hicieron en su momento los pilotos españoles y desde Filipinas y desde Filipinas efectivamente como bien apunta don Rafael porque yo recuerdo que soy el de las anécdotas el de los datos siempre siempre es don Rafael el técnico y con esto pues realmente hemos llegado al final de nuestro de nuestro recorrido por el hangar 1 desde Infirnas hasta prácticamente 1936 así que maravilloso además donde se incluyen los grandes rides que es de lo que a mí me apasionan pero en cualquier caso todo lo demás igualmente Antonio y a Rafa o sea que yo no sé yo no sé si este va a ser el hangar 1 yo creo que de contenido no nos vamos a quedar cortos porque tenemos si no me equivoco tenemos aquí hangar 2 3 4 5 7 y la plataforma exterior esto Antonio entiendo Rafael para una próxima y el cerrado a las visitas también perdón y el hangar cerrado a las visitas que también no me acuerdo del nombre el número no sé si era el 6 puede ser y podría ser el área 51 bueno aquí se se conoce lo que hay dentro eso está Pablo aunque a veces digamos ha habido tal número de cajas que parece el almacén del plano final de En busca del arca perdida como bien dice Pablo estaríamos ahí en una mezcla de En busca del arca perdida el área 51 y todos los misterios pues ha quedado para mí la visita virtual redonda Pablo seguro que te has quedado con un montón de ganas de decir cosas puntuales sobre todo y empezando por los tepelines que hemos hecho tú de uno especial que además tuvo exitazo en podcast el de más ligero que el aire pedazo por Ramón que te ocurraste y seguro que te has quedado con ganas Pablo no bueno cuando por no interrumpir la narración porque hombre desde luego es la historia es cautivadora y está bueno con unos guías de lujo y en fin te sabe mal interrumpir y no que cuando contaban lo de lo de la sincronización al propósito de 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 cómo de cómo Fokker inventó el dispositivo de sincronización me acordé de que eso que hay digamos que es el primer episodio de supremacía aérea de que aparece una innovación y se impone en la campaña y cuando Fokker desarrolló el sistema de sincronización lo instalaron en el Fokker eindecker que es muy parecido a esos monoplanos que hemos visto y durante una temporadita en el frente occidental los alemanes barrieron a la oposición aérea aliada porque era tecnología punta la combinación el combo Fokker eindecker sincronización y se le llamó el látigo Fokker porque barrieron a los aliados y curiosamente la reacción de los ingleses sí porque los franceses en eso estaban todavía un poco más atrasados como todavía no tenían la tecnología de la sincronización hicieron una serie de aviones me viene a la cabeza el airco de H1 creo recordar que en fin antes también habéis dicho lo de muerto el perro se acabó la rabia lo que hicieron era una serie de cazas que el motor no era tractor sino que era propulsor entonces lo pones detrás del piloto y la cabina del piloto no tenía nada adelante y era donde instalaba la ametralladora entonces era una reacción a la innovación de Fokker con un tipo de avión que luego no hizo falta que se desarrollara porque se estrelló otro Fokker eindecker y esta vez fueron los aliados los que copiaron el dispositivo de sincronización y entonces volvieron otra vez digamos a la posición de inicio y se equipararon un poco la posición era el apunte histórico pegante por mi parte no, no una de las cosas que hay que establecer Pablo es que en las charlas aeronáuticas estas que mi mujer denomina los que cinco minutos aeronáuticos cuidado no, no son cinco minutos aeronáuticos y los cinco minutos aeronáuticos pueden ser desde una hora a tres días nunca se habla de interrupciones siempre son aportaciones y en tu caso Pablo además siempre enriquecedoras lo curioso ahí es que cuando precisamente los alemanes tienen este dominio del aire con un monoplano lo que se desarrollan son todos biplanos y no sería hasta la guerra civil española cuando de nuevo los monoplanos realmente se hacen con el liderazgo del tipo de avión de caza es realmente realmente curioso eso alguna vez lo hemos lo hemos apuntado y aquí ha salido el tema sería también para la libretita de Nico porque además es lo de siempre lo que te dices Antonio que sale el tema y es ese minuto aeronáutico que se sale del espacio tiempo ¿no? Ese minuto ¿cómo lo veis? ¿la Copa Schneider tuvo algo que ver en que fueran monoplanos o biplanos los que triunfaron en la Primera Guerra Mundial? Amigo y ahí lo dejo Amigo Hombre lo cierto es que siempre se dijo es el el topicazo de bueno Reginald Mitchell fue el que acabó diseñando los S5 y el S6B que se supone que llevaba el ADN del Spitfire venía de los hidros de los hidros de la Copa Schneider y luego los monoplanos Maki el MC200 Aeta también tenía ADN del MC72 y de los hidro y de los hidro planos Maki es tema interesante y luego la disputa digamos hasta que se acabó imponiendo el monoplano con el avión de caza eso es un tema también que da mucho da mucho que hablar y como la mala interpretación de las experiencias de la guerra civil hizo que algunos mantuvieran una confianza en el biplano como avión de caza exagerada por ejemplo los italianos desarrollando el Fiat CR42 por el éxito que había tenido en España el CR32 pero Rafa es que la Copa Schneider es uno de los temas y por cierto a cualquier aficionado el museo el museo aeronáutico de Viña de Ivale tiene una de las fotografías más bonitas que se puede hacer en un museo que es la línea de hidroaviones de carreras que tienen de la Copa Schneider que es espectacular y en busca de las raíces del Spitfire Pablo pues en el último viaje a Inglaterra Rafa y yo nos marchamos al museo que está en Plymouth en Southam en Southam donde está precisamente uno de los uno de los aviones de Mitchell un S6B en el museo de la ciencia de Londres creo que también bueno creo que es que me toca hay otro hay otro S6B y en fin cuando el aero trastornado entra allí empieza a enloquecer y los que te acompañan pues ¿qué le pasa a este? ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? pero que no lo ven es un S6B y en Blue Clans hay una réplica de un Southwick Tabloid que fue el que ganó en 1913 era monoplano ¿verdad? era biplano el tabloid por eso estaba el tema fue justo antes de la Primera Guerra Mundial y sería el padre el tabloid del del Camel del Camel es verdad me había confundido había los de Perducín eran monoplanos ¿eso? sí el monocasco con un con un motor en doble estrella rotativo bueno aquello era la tecnología punto hombre monocasco y monoplano ¿qué sería? 1913 sería la última copa ¿no? 1913 fue la última antes de la de la guerra y 1912 fue la que ganó el monocasco el de Perducín el de Perducín voy a salir voy a salir yo aquí con el cartel de stop Juan Carlos Juan Carlos yo no me si es que nos das con dos de pipas y mira la que se vio pero Rafael si lo sé si lo sé pero si vamos a ver si yo no me equivocaba Juan Carlos cuando decía que probablemente en podcast de habla española aquí verdad y de conocimiento sobre aeronáutica yo creo que se acaba juntando aquí con el panel que tenemos en este momento y faltaría meterle a Manuel Represa que estará esperemos en los siguientes episodios de la visita virtual yo creo que tanto atesoramiento de conocimiento aeronáutica como el que tenemos en este panel si se da alguna vez se dará pero no muchas veces y eso se nota y claro pero así que si no le ponemos freno a Dios como tres días a Rafael o tres, cuatro yo no sé hasta en fin hasta que ya nos cierren internet ya nos quitan la conexión tenemos que pedirte Pablo que nos interrumpas más es decir yo creo que bueno a mí me sabe mal que luego en fin la carne es débil y luego además lo mejor de todo es que si en algún dato se equivoca de eso sale otro programa hablemos de cañones digamos por ejemplo ¿verdad Pablo? si nos equivocamos en un mínimo dato sacamos un programa de dos horas también tenemos un programa dedicado exclusivamente a cañones ¿verdad? bueno aeronáuticos por supuesto y también cualquier otro ¿qué cosas? y la extinción del miplano ahora que habéis tocado el tema los últimos raids que habéis comentado la escuadrilla del Cano la patrulla Atlántida también hemos hecho programas donde los hemos metido sobre la copa de Snyder y la y el cine también hay una película increíble que no está Manuel con nosotros hoy pero bueno cada vez que sale un tema lo vamos adornando con películas precioso precioso y lo dicho Pablo eso es no pero que no era interrupción que no hay interrupción Antonio era aportación sí, sí enriquecimiento siempre enriquecimiento a fin y al cabo nada oye pues habrá que darle a este precioso programa ya cierre para que luego ya no nos digan que tenemos que hacer los programas de Nippets de cinco minutos que es lo que lo que está trendy como dicen ahora de moda cinco minutitos pues me parece que nos que nos van a tener que disculpar pero me parece que nos hemos quedado más con muchísimas ganas de decir cosas que vendrán porque fíjate cuántas visitas Antonio Rafael nos tienes que hacer todavía porque tengo aquí mi libreta como dice Pablo donde yo voy anotando todo que por cierto también Antonio Rafael los he anotado motor hispano-suiza que eso ya solamente daría para un programa decís bueno tampoco todavía no tocará pero en el siguiente uniformes espacio armamento motores simuladores y estructuras de construcción creo que es lo que nos depara el hangar número dos así es así que si si tenéis a bien pues evidentemente haremos estos veinte minutos aeronáuticos que solemos hacer efectivamente pero en este caso con aportaciones espero que con más aportaciones de Pablo y yo creo que también de Manuel porque yo creo que vamos a tocar temas donde ambos tienen amplísimos conocimientos por supuestísimo por supuestísimo ¿verdad Pablo? a esa entramos a trapo bueno sí yo es lo que lo que pueda aportar hombre y siempre ya sabes cuál es mi frase siempre aburrir ah no bueno eso que no Pablo lo sabemos siempre por supuesto aportar nunca aburrir y así que lo haces da de cuenta que los que nos siguen son los trastornados igual que nosotros con lo cual tenemos ya tenemos ya la pista pues hacemos un llamamiento entonces para que alguien ayude a Rafa para encontrar qué fue del equipo español que se apuntó a la Copa Schneider vaya vaya que luego se cayó luego no quería participar pero sí sí hubo una inscripción española bueno pues ¿y con quién ibas a concursar? no lo he conseguido encontrar solamente he encontrado la reseña de que España se había inscrito el Real Álvaro Club de España se había inscrito creo que fue el año 22 de la cual somos miembros Juan Carlos oye Juan Carlos es espléndido miembros miembros bueno bueno ¿os parece entonces si damos cierre y carpetazo al programa de hoy? pues además lo vamos a hacer todos nosotros no voy a voy a despedir a Rafael y a Antonio ya como miembros del equipo que ya casi casi lo son y desde luego del panel de hoy lo han sido y sobre todo por méritos propios Hangar 2 señores aerotrastornados es lo que nos espera para la próxima el próximo programa yo no sé si será el siguiente en salir o si antes tendré yo ya la edición del programa especial que hicimos con Antonio sobre sus maquetas que la verdad es que no tiene ningún desperdicio a ver si la edición hace que merezca hago una edición merecedora de lo que fue el programa y mostramos las maquetas que tuvo a bien ¿verdad Pablo? enseñarnos el programa que preciosas maquetas esa podrá aparecer habrá otro par de vídeos también de nuestro instructor Inigo Lezuma probablemente después del vuelo de prueba antes del examen de PPL de NECO uno de nuestros socios alumno piloto habrá otro par de vídeos que salgan también con lo cual allá donde prometimos que no más de un programa al mes ya va siendo por 3 al mes ya lo siento así es como así es como salen a mí los planes y lo dicho no sé si serán de nuevo Rafael y Antonio Antonio y Rafael quienes estén en el siguiente programa nuestro en el 53 o si antes haremos algún otro especial donde tanto Pablo como Manuel como Juan Carlos o quien sea pues nos aporte algún otro contenido mientras tanto primeramente agradecer muchísimo muchísimo de nuevo Rafael García Rafael Antonio Morales muchísimas gracias una vez más por vuestra aportación al programa de hoy a vosotros siempre porque es un rato y un placer estar en estas charlas pues a vosotros siempre por supuesto muy bien pues el placer es nuestro muchísimas gracias lo dicho os veremos en el siguiente programa Pablo como siempre muchas gracias esta vez aportaste al final tu granito de arena yo sé que te has quedado con ganas lo sé bueno eso se puede eso se puede arreglar enseguida Pablo en el siguiente ya sabes Antonio y Rafael ya te han puesto vida libre cuando quieras habrá vocación de en fin de desarrollar ese minuto aeronáutico ese minuto aeronáutico bueno Juan Carlos quiero decir todo un lujo tener este panel gracias a todos muy bien muy bien y a ti también Juan Carlos que veo que te escondes detrás de tu icono no sales en pantalla pero que sepas que también tú puedes tomar aquí parte cuando quieras y lo demás nada un placer estar siempre con vosotros que nos acompañéis tanto en podcast como en YouTube y como siempre solemos decir cielos despejados y felices vuelos hasta la próxima muchas gracias bienvenidos al canal Aviación RACV en este canal podréis disfrutar escuchando y visualizando en nuestro canal de YouTube o descargando por iVox nuestro podcast sobre el fascinante mundo de la aviación por parte de los propios expertos en aviación en todos los ámbitos pilotos de Bush Flying desde Papúa a Alaska constructores de aviones amateur controladores aéreos civiles y militares pilotos de Harrier pilotos de carreras de drones simulación de vuelo los expertos nos darán sus impresiones y nos harán pasarlo en grande cada 15 días en nuestro canal Aviación RACV suscríbete ahora y empieza a disfrutar de nuestro programa ofrecido por el Real Aeroclub de Vizcaya donde los pilotos sabemos que nunca se deja de aprender y disfrutar de este apasionante y extensísimo mundo de la aviación además Aviación RACV ofrece un apartado técnico a manos de nuestro instructor y jefe de escuela para que sigamos mejorando día a día al igual que una sección de la historia de la aviación donde vamos narrando los grandes hitos que han forjado la historia de nuestra gran pasión Aviación RACV suscríbete y comienza a disfrutar de la aviación ¡Suscríbete!